Apuntándome, no voy a picar hasta que no me llegueis Los veo, los veo Dispara lo que sea para distraer Abatido uno Nice Estos malísimos No los veo Abatido uno Abatido Ahí Abatido uno Lo peor es que en estos días había un comercial De Joaquín El del Málaga ¿Qué pasa? ¿Pilla? ¿Qué pasa? ¿Qué caes arriba o abajo? Abajo No hay nadie No hay nadie Eliminate todos los cargos del PAO Abre la cabeza Abre la cabeza Tiene un recoil interesante Retira Es que en el mando siempre vas a tener un recoil más fuerte que en... En... Sí, pero este lo tiene como en curva, no hacia arriba Ah... Mira, ¿qué es eso, güero? Hay un baraje, Adri ¿Te lo haces? Está roto Un vaciado de velaca ¿Dónde ibas con el humo, bro? Ah... Ah... Y los demás están al frente... No es para demasiado Y... ¿El pavo tenía balas de sniper? Mmm... Creo que le disparan a ustedes, ¿no? No... De arriba de forma De arriba de forma, sí Lo tengo yo aquí, güey O eso es el otro O eso es el otro Es el que falta Pasó para el otro lado No... 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 Ya no te estás subiendo Sí, me sale delante de Adri Sí... ¿Estás subiendo aquí ya? Sí, ya está en mi nivel Crackeado... Un tiro Gracias Y a mí también, mejor Los veo al frente Se mueven Mmm... Hay 10 segundos por ahí Se van al avión Van por el bounty, creo Toma, te tiro No... Uno está encima mía, eh Lo escucho fácil Acá han de tirar agua Me he hecho para atrás Creo que fueron ahí Sí, efectivamente fueron ahí Va, hay uno arriba, tío Sí, hay uno arriba, tío A ver si lo puedes subir Blanco... Roto... Voy, 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 voy Está roto ese de arriba Está en rombo Ni idea Dispara el de aquí arriba, tío Roto, roto otra vez Qué pesado ese, eh Mami Crackeado uno Va por ahí, Edu Lo tienes crackeado Un enemigo UAV Overhead Aquí Está aquí arriba, está bien He disparado otra gente Ah, tío, de arriba Cesao ¿Tendrás él? No, no... Au, se había partido las piernas El de arriba Lo ha arrasteado Sí, 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 sí Lo veo, techo Techo ¿Están los dos? Son dos, son dos techo Y uno abajo, la rosa abajo Ah, tío, uno Arroce... Están todos por ahí Por donde rombo, entonces... Están los tres donde rombo No, no, no No, no, no No, no No, no, no Voy, 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 voy Yo tengo que pillar armas también A ver, es para muertos Porque si no estos están muy tranquilos Estos tienen que enterar Eh, eh, vamos Casa Casa Por verde Blanco Crackeado Tienen que salir Tienen que salir Salen por mi lado los dos Enemie UAV Overhead Uno está gatido, eh Vale He muerto el otro Tengo una corona aquí al lado Para su foto, a tomar por culo Nice El otro está por derecha con cart Sí, 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 sí Eran dos Eran dos Ese es el que iba a mi cart, tío Me apunta, me apunta Al fondo del todo Yo, yo estoy sin placas ¿Tienes una placas ahí? Sí, tengo, tengo Toma, te dejo dos Gracias Sí Rota el del Kark No, no Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí Aquí, aquí El último está con Adri Ayúdalo si quieres Vale, voy y dale Ah no, Adri, ¿lo mataste? ¿Estás bien? No Rota? No, no Ah, está en tiro No lo veo, me lo veo Nice Eso es Qué suerte Sí Sigan apuntándome No voy a piquear hasta que no me lleguéis Vale, los veo, los veo Vale, te dispara o lo que sea Para distraer, bien Lo veo, uno Nice Son malísimos, eh Crack a otro, Edu No, me estuñaron Está batido Solo falta uno Creo que le está recheando A ver, chiquis Adentro de Vale Miro volando Ahí vamos No, los que revivieron Voy a tirar el subestate, eh Mira, hay uno ya en la casa Sí Ahí vais Los dos Ok Oye Tía Mira está arriba Sí, de donde está bien Voy contigo No hay una gente Aquí Voy contigo, Adrián, ahora en coche Dale Ah, si vi alguno Me voy por izquierda, si no te ven Dale Están metiéndose ahí dentro Se metieron en gasolinera, los tres Les tiro el coche Les tiro el coche ¡Vamos! Troops en contact Eso es eso se mueve No pasa si, a veces nos da el barrio de server Que no me da a veces el barrio y luego a OV, tío. Ah. Ah, está aquí, tío. Ah. Ok, sale conmigo. Saqueado. Tengo dos o tres. Sí, tengo tres aquí abajo. Voy, voy, a ver. A uno, a uno, a uno. Muerto a uno. Buenísima. Aguántatelo, aguántatelo, sí. Viene a por mí, viene a por mí, Edu. Esto es de LODOK. Vale, estoy contigo, estoy contigo. ¿Las toneladas? No las veo. Vale, veo uno. Ah, tío. Otro aquí, tío. Otro aquí. No, estos no son malos. Estos están malos. Otro aquí. No, güey, tío. Es la misma roca del principio, tío. Me viene por derecho. ¿Dónde? No tengo al frente mío. Justo al frente mío. Justo al frente mío. No veo. No veo. Qué buena marca. Qué buena marca. ¿Tiene uno conmigo? Voy, voy, voy. Tiene Kark ese. Rota. Queda ese porque yo he batido a uno. ¿Tiene uno conmigo? Ah, tío. Ah, tío. No me he cagado de ese, chaval. ¿Dónde estaba? ¿En la casa? Sí, campeón. ¿Puedes marcarlo? ¿Cuál? ¿Hay gente en casa? Ah, por ahí. ¿En la casa? Me tiré a ese que está piqueado. Abartido, abartido. Tranquil, que tengo out, eh. Jugar vosotros, jugar vosotros. Voy, voy, voy. Voy abartido, voy abartido. Lo que sí es que no tengo nada de balas. Me quedan 12 balas. Toma, toma, toma. Chapa atrás. Toma de Kark. No sé si estamos usando Kark. No, llevo doble R, tranquilo. Gracias. Ese creo que es hecho a Autorrest porque no me ha dado la kill. A mí tampoco. Uh, me dan, me dan. Del hangar. De la mierdecilla esta. Están ahí metidos. Ah, que es el último equipo, eh. Sí, es el último. Están ahí metidos, entonces. Se lo pone tan especial, eh. Voy avanzando, voy avanzando. Hay uno más por la derecha y dos de la derecha. De la derecha, me va a tumbar la derecha. No, no, no. No, no. ¿Dónde está? Ahí. Aquí. Ahí. Abatido uno. Vale, eres super muerto. Ok, está en la casa, Edu. Está en la casa, campeando. He hecho para atrás. ¿Han hecho a Wallbang de ahí? Y lo metió por allí, pero... Sí, sí, sí. Espero que tengamos parte de más. Ahí tenías uno abatido. Justo adelante, justo adelante. Lo tiene delante, Adri. Ahí, ahí, al derecho. Ahí. Valeo de la casa. Se ha quedado abatido. Uff, sí. Uff, sí. Jajaja. Vamos a cacetar el guiri, eh. Tiene que ir. Tiene que ir. Ya. Tiene que ir. larger-a. Está... Un es por mapped��고. Paz,alnamos a la cama. Pero aquí hay un episodio. Gracias por ver el video.